Si tiene que realizar un trámite para solicitar la orden de devolución de un carro o una placa retenida aquí en Pérez Celedón o en cualquier parte del territorio nacional, tome en cuenta los días 28, 29, 30 de octubre y el 2 de noviembre deben llevar el título de propiedad original del vehículo y la copia del mismo. Esto debido a que en esas fechas el registro nacional de la propiedad realizará trabajos de mejora en los sistemas informáticos, lo que impedirá el acceso a la información requerida por parte del COSEBI. Es por eso que se deben portar los documentos que mencionábamos. El Consejo de Seguridad Vial y el Registro Nacional tenemos un enlace vía web service donde consumimos los datos de los propietarios registrales para efecto de sacar las citas de devolución de placas y vehículos detenidos. Si el registro nacional hace esa suspensión de servicio, el Consejo de Seguridad Vial no va a poder tener acceso para la consulta. Por eso es importante que los usuarios durante los días que va a hacer ese mantenimiento del registro nacional efectivamente se presenten con la documentación correspondiente. En este caso sería el título de propiedad o una certificación del vehículo. Tome en cuenta esta información.